Música Curtido como estaba usted en tantas batallas había presenciado alguna vez que un testigo de cargo no pueda ser contra interrogado y que una prueba sea validada exposto No señor y voy más allá maestro lo que está ocurriendo en el caso del presidente Uribe no pasa ni en Venezuela porque en Venezuela no han salido en horario prime time dos magistrados a pronunciarse sobre un proceso en la forma en que lo hicieron el señor Barceló y el magistrado Hernández contra el presidente Uribe al punto que el magistrado Hernández acaba de declararse impedido para conocer de la solicitud que estamos comentando y que hoy definirá la sala plena de la corte como tampoco se ha visto nunca que una prueba que es claramente ilegal se sostenga pero allí también le salió el tiro por la culata porque hay más de 22 mil interceptaciones que son ilegales pero en las cuales se puede advertir que el presidente Uribe nunca traspasó ni siquiera las fronteras de lo no ético o de lo inmoral mucho menos de lo legal el proceso contra el presidente Uribe ha sido una suma de atropellos de infamias que repito e insisto ni siquiera en Venezuela se han atrevido a tanto pero además negarle la posibilidad claramente violatoria del debido proceso de contrainterrogar al principal testigo de cargo lo que denota es que no se trata de un juicio que no se trataba de un proceso sino de un linchamiento más bien sin fórmula de juicio justicia de una manera vergonzosa no solamente haciéndole daño a la institución de la corte suprema de justicia sino a la democracia en general porque cuando los más altos estamentos de la justicia desconocen el derecho para perseguir a un procesado le están haciendo un daño terrible a la democracia y a la percepción de lo que es la majestad de la justicia de lo que tiene la sociedad y de lo que piensa la sociedad frente a la majestad de la justicia es terrible lo que está pasando y yo creo que ni en Venezuela se han atrevido a tanto maestro Fernando Londoño no se han atrevido a tanto en Venezuela han tratado de mantener por lo menos la apariencia de algún orden jurídico nos da la impresión no sé si usted nos lo confirma de que la corte hoy se juega los restos de cualquier prestigio que tenga en un país que está creyendo muy poco en su administración de justicia como las encuestas que se hacen sobre el particular revelan doctor así es estoy completamente de acuerdo con usted y esta puede ser este esta puede ser una un punto de quiebre para la corte que está bastante golpeada porque la gente no es tonta doctor Londoño se han percatado la sociedad colombiana de la hazaña de la persecución de la infamia que se ha orquestado contra el presidente Uribe y definitivamente la corte ha salido lesionada es una buena oportunidad para que magistrados de la sala civil laboral incluso de la penal piensen en que no es bueno seguir llevando esta venganza adelante hay que darle la razón en derecho a quien la tiene y hacer lo correcto para tratar de alguna manera de aliviar el daño que la sala de instrucción hiciera y causara por cuenta de esa persecución infame de esa tropelía de esa barbaridad que han implementado o que implementaron contra el presidente Álvaro Uribe Vélez es un buen momento para reivindicarse yo creo que hay magistrados al interior de la corte es bueno que la audiencia lo entienda aquí se trata del pleno de la corte no de los magistrados que tomaron la decisión de privar injustamente de su libertad al presidente Álvaro Uribe quienes van a tomar esta otra decisión hoy yo creo que ellos deberían analizar en profundidad el tema y tomar una decisión como corresponde en derecho no estamos pidiendo nada distinto a aquellos que seguimos las ideas del presidente Uribe queremos que le den la razón en derecho porque lamentablemente lo que ha venido ocurriendo hasta ahora es un manejo político de una situación que debería ser jurídica y si fuera en estricto derecho pues Álvaro Uribe Vélez no tendría ni siquiera que estar privado de su libertad porque no había mérito para ello pero es una buena oportunidad para que la corte en general realice un acto de constricción y haga lo que corresponde maestro en derecho no pedimos nada más es que en derecho el presidente Uribe está en la cárcel porque la corte consideró la sala de instrucción que el presidente en libertad podía interferir la investigación que adelanta en su contra usted pues que es un estudioso del tema vio en alguna parte de las mil quinientas y tantas páginas que escribió la corte una huella siquiera de la interferencia posible de Álvaro Uribe Vélez en ese proceso de investigación mi querido doctor Londoño en lo absoluto no hay manera de que Álvaro Uribe Vélez pueda torpedear la investigación todo el tiempo dio la cara evadir la justicia mucho menos y por supuesto eso de que representa un peligro para la sociedad es absurdo pretender que el hombre que nos salvó de las fauces de la guerrilla ahora sea un peligro para la sociedad pero fíjese todo ha quedado claro el motivo del ponente de ese bodrio al que usted ha hecho referencia que no es una sentencia sino un bodrio de mil quinientas cincuenta páginas pues lo que tenía era un interés político y así se pudo corroborar por cuenta de su pasado contratista con el gobierno del Tartufo Santos allí están las manos del hombre que más daño le ha hecho a la república esas sucias manos están metidas en todo esto las manos de Juan Manuel Santos afortunadamente esa mentira no pudieron mantenerla tanto tiempo y se ha venido a saber los contratos y la relación que tenía el ponente de ese bodrio del señor Reyes con el gobierno de Juan Manuel Santos ahí se les cayó el velo y han quedado retratados en su perfecta dimensión estos sujetos que estaban detrás de todo menos de hacer justicia y es lamentable advertir como al presidente Uribe desde el principio se le han venido violando todas sus garantías aplicándole el derecho penal del enemigo y yo lo dije en algún artículo en el que hablé de la relación entre el proceso del presidente Uribe y la famosa obra de Kafka el proceso este es un proceso absolutamente kafkiano que cada día se enreda más al que le salen más problemas por cuenta de la decisión clara de violentarle a como dé lugar los derechos del presidente Uribe mire en Colombia la justicia siempre ha sido digamos muy complicada pero en el caso del presidente Uribe se enreda muchísimo más el presidente Uribe cuando está en un proceso padece todos los atropellos de las instancias judiciales fíjese usted en esta tutela contra la serie infame de matarife pues a varios jueces de la república les pareció normal que a otra persona se le puedan indigar toda suerte de delitos sin que haya una sentencia condenatoria que así lo confirme es decir yo jamás había visto tanto atropello tanta hazaña tanta maldad contra una persona y es lo que le ha tocado lamentablemente sufrir al presidente Uribe por haber sido y seguir siendo ese muro de contención que ha evitado que la izquierda radical se tome el poder y arrase con Colombia y a él definitivamente está pagando el hecho de haber defendido a Colombia todo su amor por Colombia pero eso al final si bien se está atravesando un camino lleno de espinas yo creo que en algún momento doctor Londoños tiene que aflorar la verdad y la luz para que este gran patriota que ha sido el presidente Uribe sea tratado como corresponde y su nombre sea reivindicado como se lo merece